Música Ratio, 0 quintos Ciudad de México, a través de la película, Paterno, Al Pacino revive el escándalo de 2011 cuando el entrenador Joe Paterno fue despedido del equipo de fútbol americano de la Universidad de México. La Universidad de Penn State por encubrir al ex-coordinador defensivo Jerry Sandusky, acusado de abusar sexualmente de niños. Precisamente, el actor estadounidense interpreta a este afamado personaje en el filme que HBO estrenará el 9 de abril próximo, bajo la dirección de Barry Levinson. La historia se concentra en Joe Paterno, quien fue definido como el entrenador más victorioso del deporte. Jerry Sandusky era miembro de su staff laborando como entrenador adjunto. Fue acusado de 52 cargos de abuso sexual a menores, mismos que se habían cometido durante la década de los 70 a través de una fundación dirigida por el propio Sandusky, quien fue condenado en 2012 a un mínimo de 30 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad. La investigación de acuerdo con una investigación, Joe Paterno, también conocido como Joe Paterno, sabía acerca de los abusos cometidos por su coordinador defensivo y cayó cuando en 2002 sus ayudantes le informaron que vieron a Sandusky abusando de un chico en las regaderas. Paterno, es un filme escrito por Deborah Tan, David M. C. Kena y John C. Richards, y participa a Rile y K. O. G. H. en el papel de Sarah Ganim, la periodista que tras cubrir el caso, recibió el premio Pulitzer del periodismo local. Además de Al Pacino, el reparto cuenta también con las actuaciones de Kathy Baker, Greg Grumper, Larry Mitchell y Annie Parise. Es una producción de la Levinson, Fontana con el mismo Levinson, Jason Sosnoff, Edward R. Pressman, Rick Nicita y Lindseye Sloane como productores ejecutivos. Se produjo en asociación con Sony Pictures Television, NTXCPOLRL. ¡Suscríbete al canal!